Hola, hola. Muy buenas tardes. Gusto en volverlos a ver. Hoy quiero que me acompañen a preparar un pozole verde de camarones. Comencemos. Pues aquí tengo estos camarones. No son pequeños, pero no son tan grandes. Miren, tengo dos libros de camarón y toda esta variedad de chiles. Después vamos a asarlos para preparar ese caldito donde se van a bañar los camarones. Comencemos. Vamos a tostarlos para que quede bien sabroso este caldo. Apagamos. Y esto ya está. Vamos a despelitarlos. Vámonos. Bien. Aquí tenemos un chile morrón. Tenemos cuatro chiles poblanos, cinco serranos y tres jalapeños. Vamos a quitarle la piel porque esta es la base con la que vamos a preparar nuestro pozole verde. Vamos a quitarle la piel porque lo vamos a licuar. Pues se llegó la hora de preparar lo verde. Miren, vamos a empezar. Voy a agregarle dos dientes de ajo. Vamos a ver cuántas licuadoras me salen para hacer un buen caldo. Cilantro, ajo, sal. Vamos a agregarle una cucharada de consomé de pollo en polvo. Un pedazo de cebolla. Aquí tengo un litro de agua. Esta jarra es lo que agarra, un litro de agua. Vamos a licuar para ir preparando este sabroso caldo. Apagamos. Vean, qué hermoso color. Pues vamos a guisarlo. Aquí es donde lo voy a preparar. Vamos a agregarle un chorrito de aceite vegetal. Y la sabrosura. Ahora, el resto, tres dientes de ajo, chile jalapeño, lapio, cebolla, cilantro, su pizca de sal. Ahí después checamos cómo queda de sal. Sin faltar. Y consomé de pollo en polvo. Y su litro de agua. Sígueme. Especial. Vamos a menear y a checar la sal. Perfecto Aquí le voy a agregar Dos hojitas de laurel Tapamos Vamos a dejar hervir Para agregar lo siguiente Pues ya empezó a hervir Es hora de agregar el maíz Pues el pozole El listamal Como lo llamen Vamos a revolver muy bien Otra hervirita Y vienen los camarones Tapamos para que hierva Vamos a ratito Vamos a checar Miren como va Ya está Listo Perfecto Es hora de agregar Las dos libras Miren de camarón Este camarón Sin cabeza Ya limpio Vamos a agregarlo Agarra su color Tapamos Una hervirita Y checamos Bueno Pues el camarón Se perdió Se me hace muy poco Pues vamos a agregarle Una libra de camarón Precocido Ya se ve mejor ¿Verdad? Pues vamos a dejar hervir Para servir Tapamos Y volvemos Pues esto ya quedó Vámonos Pues vamos a servir Pues aquí les comparto Este pozole verde De camarón Anímense a prepararlo Miren Quedó bien especial Bien sabroso Aquí vamos a agregarle Su rábano Su repollo Vamos a agregarle Aguacate 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 Y sin faltar Su limón Su juguito de limón Espero les haya gustado Pues esta sabrosa preparación Vean De pozole verde De camarón Hasta pronto Les mando un fuerte abrazo Bendiciones para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!